ok familia este es el segundo vídeo de la serie de ganar 100 dólares diarios invirtiendo en criptomonedas ok voy a comenzar con esto en el primer vídeo en el vídeo anterior yo compré en 2391 y tenía programado el vender en 2511 para poder ganarme los 114 dólares como ven aquí este es el costo el cargo que tengo que pagar a coinbase pro como pueden ver aquí me bajaron ya ese cargo del por ciento antes era un por ciento completo pero como ya pasé los 10 mil dólares en transacciones me bajaron ahora a 0.70 por ciento que está buenísimo hoy sou hubo un pequeño cambio y tuve que bajar la meta a 4% y vendí en 24 87 compren 23 91 y vendí en 24 87 ok quiero tengan paciencia para que puedan entender y les voy a enseñar muchísimas cosas tengan paciencia miren la razón por la cual usted ve que yo tengo este este logo de chiva y no el logo de cronos y el logo de tir y un mes porque estas son las tres cripto monedas que yo escogí para hacer el swing trading ok mi meta es tratar de hacer el swing trading con 25 mil dólares voy a elevar esta cuenta a los 25 mil dólares porque miren lo que sucede si yo invierto 25 mil dólares y simplemente con una meta de ganarme el 4% mi ganancia sería entonces ahora de 818 dólares pero he notado que es más real el tratar de tener como meta el 3% porque he visto muchos patrones de que la mayoría vende cuando llega a un 3% hay muchísimos millones de personas que están haciendo esto mi gente y es mejor picar alante agarrar alante pescar alante que tratar de ser un poquito comelón hambriento greedy avaricioso de llegar al 5% que no está nada mal un ejemplo que uno practique este método de ganar dinero tres veces a la semana que usted pueda generar por lo menos 500 dólares en esas tres veces a la semana son 1500 dólares semanales esta es la meta mía pero volvemos a donde estábamos y aquí está todo aquí está todo calculado me gusta voy a tratar de experimentar y explorar el invertir en cronos por qué porque miren esto si cronos tiene un precio de 41 centavos como ven aquí y alcanza un precio de 43 centavos miren esto ya yo alcancé ese esa meta de 4% y me va a ganar 87 dólares con ethereum ethereum también me gusta porque ethereum está fluctuando entre los 2000 a los 2900 dólares que ganarse 100 dólares dólares o 200 dólares es también viable y más fácil de hacer ok aquí tengo otra tabla que hice que tenemos que tenemos que amar los números porque los números son los que nos dicen todo mi gente y miren esto es lo que sucedió yo estoy anotando el día que hice el mi primer trading que fue el 23 de febrero compré invertir en chiva vino en 23 77 y si la inversión de 2500 dólares estas son las monedas que obtuve y el día de salida fue el mismo día que invertí este día me fue muy bien porque porque esperé que llegara a 25 esta fue mi inversión bruta el cargo de coinbase pro que para ese tiempo era de un por ciento por eso que están viendo aquí el cambio de 0 de punto 70 por ciento yo soy bien meticuloso para todo este fue el cargo que pagué esta es la inversión neta y esta fue la ganancia de 103 dólares pongan el vídeo en pausa para que usted pueda examinar en cuanto estoy comprando en cuanto estoy vendiendo esto fue el otro día rápidamente compré en 24 10 hice una inversión completa de los dos mil 603 dólares estas fueron las monedas vendí este día a este precio fue que vendí y así sucesivamente pongan el vídeo en pausa en este día me gané 76 dólares en esta última inversión que fue la tercera compré en 23 91 que básicamente estoy en la área promedio que siempre estoy comprando verdad invertí los dos mil 679 dólares como ven aquí esta es la inversión completa la invertí completa estas fueron las monedas que obtuve pero vendí el día 28 a 24 87 y les voy a explicar por qué quédese pendiente para que pueda aprender mi gente con mis vídeos usted va a aprender algo les puedo asegurar eso esta fue la inversión bruta está miren miren la diferencia gigantesca es casi de cuánto de 7 dólares 8 dólares cuando ellos comienzan a bajarte el cargo del por ciento cada vez que usted está invirtiendo más dinero en repeticiones es si las transacciones cada vez que yo hago una transacción pues se va aumentando entre compra y venta ok yo creo que el buen sea luego ya usted va a entender lo que quiero decir en esta vez mi inversión de 2.779 ahora es de 2.767 y la gracia fue de 88 dólares no está nada malo que miren esto aquí está todo aquí está la ganancia que les hable aquí en la tabla de excel lo muestra 2767 y en coinbase pro aquí está el número 2767 ok déjenme mostrarle esto aquí porque decidí bajar el la meta bien sencillo aquí fue donde vendí si se fijan donde está esta flecha amarilla y vendí en 24 87 si usted sigue esta área de aquí ve que se está moviendo el cursor esta área de aquí le va a decir donde yo vendí específicamente 24 87 ahí fue que yo vendí y pude haber esperado un poco más pero en esto de de hacer swing trading o day trading usted no puede ser hambriento avaricioso greedy ok ya usted tiene su porcentaje usted vende rápidamente porque ahí es cuando usted va a perder dinero no puede ser greedy ahora mismo este es el precio de shiba inu yo no voy a comprar en esta área porque si compro en esta área estoy comprando en la área más alta y esto se le llama un bull trap ahí su dinero va a estar encerrado por mucho tiempo a lo que vuelve y hace un bajo más ok miren esto aquí fue donde vendí hoy esta flecha que está aquí es cuando yo tenía la orden automática a 24 10 y si se fijan ve esto fue el sábado y yo compré esto fue el domingo ayer y yo compré invertir el sábado pensando que iba a salir ayer mismo pero solamente llegó hasta el 25 03 y yo tenía la orden de vender mi inversión en 25 10 sol luego que subió a 25 03 25 04 comenzó a bajar eso me quedé ahí esto que había arriba hasta hoy que fue que sobrepasó el 24 87 como les expliqué y yo dije no tengo que bajar un por ciento más para no quedarme encerrado y aunque subió más del 25 10 subió a 25 43 aquí en este instante luego de varios minutos subió pero yo me sentí lo más bien porque gané de esto se trata mi gente de siempre tener ganancias uno no puede ser hambriento porque ahí es cuando uno pierde dinero ok les quería mostrar esto voy a mostrar aquí aquí está la orden compren 23 91 vea quien dice bye 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 son tres órdenes bye 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 a 23 91 y vendí a 24 87 me están preguntando de que si hay que pagar impuestos si mi gente con el IRS con la hacienda de su país no se juega porque siempre usted va a tenerla de perder con hacienda no se juega ok me han preguntado que si estos futuros no yo estoy comprando como se le dice el spot yo estoy comprando la cripto moneda ahí en el instante también hago órdenes de límite que aquí como pueden ver aquí pongo la cantidad de las monedas que que quiero comprar y el precio aquí quiero comprar ok les digo poco a poco van a aprender cómo yo hago esto porque son muchísimas preguntas que de veras las quiero contestar todas pero en un solo vídeo se me hace un poco imposible no puedo hacerlo todo mire en este caso miren esto les voy a mostrar esto aquí rapidito yo utilizo trading view ustedes tienen que bajar esta 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 aplicación en su teléfono porque yo tengo en mi teléfono y también tienen que utilizar una computadora miren miren lo que ha subido después que yo vendí yo vendí en 24 87 fíjense en esta área de aquí cuando yo pongo el cursor se marca el precio en donde yo vendía a la derecha sos y yo calculo de aquí aquí subió otro 4.63 por ciento ok que eso está buenísimo como quiera pero como les dije ya yo me gané un 4% que para mí eso es suficiente porque no me quiero quedar atrapado acá arriba si compro voy a quedar acá arriba atrapado y también el mismo indicador aquí como pueden ver nos está diciendo que está sobre comprado tenemos que esperar básicamente a que este indicador se baje hasta este límite de aquí abajo porque ahí nos está diciendo que está en sobreventa ok eso tiene tenemos que ser bien cuidadosos mi gente para no perder dinero y de eso se trata de ganar ve aquí que se salió de este parámetro aquí quiere decir que está súper súper sobre vendido ok poco a poco les voy a mostrar cómo se utiliza esto qué indicadores yo utilizo y de esto se trata de siempre siempre estar invirtiendo sabiamente para poder ganar dinero y si se fijan miren esto que está aquí esto que está aquí nos está mostrando una área de interés como yo le llamo y es esta que está aquí si se fijan esto es un movimiento lateral y en esta área que podemos comprar abajo vender arriba comprar abajo y vender arriba siempre y cuando usted tenga ya un plan de entrada y un plan de salida eso es lo primero que hay que tener como les digo miren aquí como si se fijan que hay una área de resistencia que es la misma en la que estamos ahora si shiba inu rompe esta área de resistencia ver porque aquí se repitió se repitió pero la declinó volvió a bajar si shiba inu rompe esta área de resistencia que está más o menos en cuanto a los 25 97 vamos a redondear a los 26 ya hay todo que es reconocer es reconsiderar cuando voy a invertir pero mientras shiba inu rompa esta esta resistencia yo voy a volver a comprar los 23 24 para vender los 25 y eso se trata de tener un plan no podemos invertir en algo que no tengamos un plan vigente ahora mismo vamos a volver a medir aquí eso si está aquí vamos a bajar más de un 3 un 5% shiba inu tiene que volver para los 24 déjame marcarlo vamos a poner 24 aquí a ver cuánto tiene que bajar un 6% ven aquí donde dice 24 10 si shiba inu baja más o menos a esta área o incluso si baja más ahí yo estoy considerando volver a entrar ok y como pueden ver aquí el indicador no está diciendo de que todavía está en este perímetro alto que está el precio alto y usted puede quedarse atrapado allá arriba y no hay nada más malo que tener un dinero invertido y sentirse atrapado de no poder venderlo o estar perdiendo dinero mi gente mi gente déjeme saber cualquier tipo de pregunta que tengan como pueden ver yo las contesto todas trato de contestar con la brevedad que pueda y son muchísimas preguntas de veras pero yo me entretengo contestándole a todos ustedes porque a mí me gusta enseñar y sobre todo me gusta aprender ok poco a poco les voy a enseñar me están pidiendo las las calculadoras de excel y las voy a compartir con todos ustedes voy a hacer un vídeo específicamente para enseñarles cómo se hace pero es bien sencillo es bien sencillo de hacer y como pueden ver comencé con los 2.500 dólares ahora está en 2.667 dólares apenas en cuanto en cinco días con calma sin mucha prisa porque yo no quiero perder dinero mi mentalidad de llegar a los 25 mil dólares llevo una ganancia del 11 por ciento que no está nada mal que este esta ganancia en dólares serían 267 dólares y les voy a mostrar esto está aquí esta es mi mentalidad observen cuando yo pongo 25 mil dólares se va a cambiar aquí y aquí automáticamente esta es la belleza de utilizar microsoft excel todo está calculado miren qué belleza si si chiva y no baja 23 91 y yo invierto 25 mil dólares y yo salgo corriendo en vez de tener la meta del 4 por ciento mejor bajarla al 3 por ciento y vendo en 24 63 me voy a ganar 569 dólares que no está nada mal uno aplica esta esta manera de invertir tres o cuatro veces a la semana y está hecho el día está hecho en la semana está hecho en la mensualidad me encanta esto y esto lo mejor de todo es que las criptomonedas uno puede invertir 24 7 ok desde cualquier parte del mundo en marzo para todos esos puertorriqueños hermanos míos voy a estar en marzo en puerto rico y si usted está cerca de mí me gustaría conocerlo voy a ir para aguadilla si está cerca de esa área yo soy bien accesible nos podemos ver un café y hablar un poco cualquier pregunta que usted tenga nos podemos reunir hablamos un poquito más mi gente los quiero muchísimo mi gente de cualquier tipo de pregunta depositen la en la área de los comentarios los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace y y y y y y y